Música ¿Quién me habrá echado de esta chica que me quiere arrebatar? Que me entienden el dolor, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, otras de sus caminados O quizás esas cositas, que sus casas ya me han dado Música Que tú me tienes temblando de noche y de día 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!